Tienes mi raza gitana, un sambernito cortado, que la marina y desprecian, dime pueblo mío, tu alejo, tu pecado. ¿Qué puede el patio tener, que no pueda tener Dios? 500 años perseguidos, porque razón vive Dios mío, una condena tan larga la vida. ¿Cuándo llegará ese día en que la raza mía sea libre de verdad, libertad, valoritar? Si antes un día hoy iban en Galera, hoy se viene a lo bitano, y el precio tan sagrado de estudiar en la escuela. ¿Por qué tanto menos precio alcalde, cuando todos somos iguales al nacer? Libertad para los ritanos, para que nunca pierda su identidad, y que piense en todo lo que nos han velado, que tal vez fuera gitano, el que murió crucificado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!